Hola, estamos aquí desde las sabanas de Paz de Aliporo, como pueden contemplar al fondo, vemos la cantidad de chihuilos, animales, venados, ya se va a poner el sol, desde aquí hago la invitación para que participen este 8 al 13 de octubre a Guerreros de los Morichales, uno de los mejores eventos de 4x4 que tenemos en Colombia, entonces aquí los esperamos trocheros, bienvenidos todos. Gracias por ver el video.